Muy buenos días mis queridos hermanos, hoy tendré un día feliz, porque en Dios pongo toda mi confianza. Antes de comenzar, relájate y pídela a Dios todo lo que deseas para hoy. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Dios del cielo y de la tierra, hoy vengo ante ti para agradecerte por este nuevo día y me dispongo a vivirlo con alegría para que todo lo que haga sea con pasión y con la confianza de que todo es para un bien mayor. En este día daré lo mejor de mí para vivirlo feliz y lleno, llena de confianza. Porque si doy lo mejor de mí, nunca habrá espacio para el arrepentimiento o la culpa. Tú conoces mi vida mejor que nadie, mis altas y bajas, mis momentos tristes, mis momentos buenos y todas las pruebas, luchas, dolores y necesidades. Por eso hoy pongo en tu confianza todo lo que tenga que resolver para que seas tú, Señor, quien me guíe de la manera más sabia para cumplir con mis obligaciones desde la humildad y la compasión. Confío toda mi vida a ti, Señor, porque sé que de ti solo puedo esperar bendición y restauración. De ti proviene la verdadera felicidad, esa felicidad que viene de estar en paz con uno mismo, con lo que sentimos y experimentamos. La paz es dejar de luchar. Me rindo, suelto el control de los demás, de las situaciones que no se pueden cambiar. Acepto ahora mismo mi realidad tal y cual se encuentra en este momento. Y me dispongo a observar cada contratiempo, cada dificultad para aprender de ellos. ¿Por qué me suceden? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué debo cambiar para que no vuelva a suceder? Observo y extraigo esa sabiduría que cada experiencia me regala. ¿Por qué hasta que no aprenda se me repetirá una y mil veces? Porque sé que es tu forma de enseñarme, de mejorarme, de hacerme más fuerte y sabio. Amado Dios, ayúdame a controlar mis emociones. Que no me dejes llevar por sentimientos que me amargan la vida y me llenan de miedo. Que cada día aprenda a sentir mayor felicidad y a estar más satisfecho, más satisfecha con mi vida. Por favor, dame el control sobre mis pensamientos. Que pueda mantenerme fiel a los pensamientos que me llenan de felicidad, de bondad, de paz. Enseñame, Señor, a disfrutar de esta vida, de las cosas más sencillas que son las que realmente nos traen felicidad. A enfocarme en lo que realmente es constructivo. A construir vínculos sanos donde fluya el amor. Vínculos que no estén basados en el control, la manipulación o el poder. Eso no es real, no es verdadero. Hoy me dispongo a observar cuando esas herramientas del ego operan. Tanto yo sobre los otros, como los otros sobre mí. En cada paso que dé, en cada una de las situaciones que me acontezcan. Que no olvide nunca, Señor, que nos dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sorpréndeme cada mañana al despertarme, valorando la vida tal y cual es. Sorpréndeme controlándome antes de decir una palabra inconveniente. O antes de hacer una acción de la que luego me arrepienta. Sorpréndeme al ver la belleza de tu creación en todas sus formas. En forma de tierra que me da el impulso a iniciar nuevas cosas. De fuego que transforma. De agua que me permite ser más flexible. Y de aire que me trae nuevas ideas y pensamientos. Es desde tu provisión material y espiritual que puedo sentir esa verdadera satisfacción para luego compartir esa felicidad con mi familia y seres queridos. Por eso, en este día, quiero salir a dar lo mejor de mí y te suplico que me ayudes a hacer el bien y actuar de manera sabia y justa. Por favor, sopórtame en mis actividades, en mi trabajo y en todas mis obligaciones. Haz tu voluntad en mí en este día. Moldea mi corazón a tu manera y permíteme ser un humilde instrumento de tu obra. Borra de mi ser todo motivo de tristeza, depresión, llanto o desolación. Quiero ser una persona llena de motivos para sonreír y disfrutar de la vida que tú me has regalado. Sana mi alma y mi cuerpo, Señor. Dame mucha paz y vitalidad para sentirme libre de vivir la vida que quiero y que tú tienes preparada para mí. Gracias por mi hogar, por los alimentos que nunca faltan en mi mesa, por la salud y por todas esas maravillosas bendiciones que tú nos ofreces día a día sin cesar. Que mi esfuerzo de hoy sirva para la felicidad de los demás y me ayude también a encontrar mi propia paz para que con mi trabajo aporte un pedacito del mundo que busco y sueño y eso solo es posible con entrega y amor. Todo espíritu de engaño, todo lo que impide que disfrute de tus promesas queda hoy anulado en el nombre del Señor Jesús porque Jesús vive, Jesús reina, Jesús impera en mi mente y en su nombre bloqueo y deshago todo control que pueda haber sobre mí. Consagro mis pensamientos y decisiones al Espíritu Santo para que solo sea Él quien me inspire y gobierne mi entendimiento y mi intelecto. Alabanza a ti, Señor, que retiras todo lo que me dañe y me hace sufrir, que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida, la restauras con la fuerza de tu Espíritu para que cada día me parezca más a ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, ayúdame a difundir la palabra compartiendo este video, dándole un me gusta y suscribiéndote. Que tengas un bendecido día y recuerda, dichoso, quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas, consigue todo cuanto emprende. No ocurre hacia los malvados, paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Salmo 1 Dichoso quien se complace en la ley del Señor.